Hola amigos, buenos días, espero que estén muy bien, bienvenidos a este vídeo, el día de hoy me voy a arreglar porque voy a ir a hacerme las uñas porque miren ya las tengo bien bien feas, me estaba poniendo acrílico pero como yo tengo mis uñas muy débiles, pues se me estaban rompiendo mucho, entonces me voy a quitar el acrílico y yo le voy a poner gel y me van a poner un gel que es como para fortalecerlas y pues sí, me voy a lavar la carita y ahorita les sigo grabando. No tengo idea donde dejé mi tripié pero bueno, lo tuve que dejar aquí el celular, me voy ahora a peinar, estaba buscando una liga porque yo tenía una pero no sé donde la dejé y me iba a agarrar todo el pelo así hacia atrás pero no la encuentro, déjenla, busco. ¿Saben de qué me acordé? Waldos me mandó un paquete hace ya más de un mes y traí muchas cositas y entre ellos me mandaron muchos como me mandaron ligas, brochecitos, eso era como un regalo extra que me quisieron mandar de una colaboración que hicimos y pues aquí tengo, me voy a utilizar una de estas ligas para poderme peinar. Ahora, que al ratito que regrese pues ya me voy a peinar ahora sí, bien, 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 porque hoy amigos me van a acompañar a todo un día conmigo, este voy a ir más tardecito, ahorita me voy a arreglar las uñas. Regreso a casa, tengo que terminar un trabajito, tengo que terminar unas cositas, ya que las termine me voy a poner a limpiar, ordenar y a las como a las 4 de la tarde me voy a la casa de mis papás porque a las 5 tenemos hoy la venta de las cositas de segunda mano de nuestro bazar de joyitas y, ay, no encuentro mi cepillo con el que me hago bien mi peinado. Bueno, y este, y a las 8 de la noche tengo que ir a la Ibero, que es una universidad que está cerca de la casa de mis papás, por eso también me voy a ir para allá, porque tengo que invitarme a dar una plática. Ay, me he hecho un chorro de gel, voy a tener que bañar ahorita cuando regrese a lavarme, a darme todo el gel para poder respirar. A mí me van a dar una plática acerca de cómo comenzar a crear contenido, cómo comenzar a hacer dinero con tus redes sociales, etc. Es para la licenciatura de negocios internacionales, creo, pero es en la materia de mercadotecnia, entonces, pues estoy emocionada por poder ir. Ahí les voy a grabar un poquito lo que yo pueda. Y sí, pues estoy emocionada. Lo que no sé, ya tengo como que la estructura de lo que voy a decir, ya empecé la presentación, pero aún me falta. Le quiero meter como que algunas partes de todo lo que he hecho, como cómo empecé, cuál fue mi primer video, etc., etc. Hoy está súper nublado, pues toda la ciudad. Bueno, aún así es muy temprano, son las 8 y algo de la mañana, pero aún así se ve muy nubladito el día. Y bueno, como todas las mañanas, sacamos a Charquito al baño porque no tenemos un patio para que él pueda estar a gusto. Entonces lo tengo que sacar para que no moleste, pues que vaya a hacer de baño cerca del departamento de mis vecinos. Bueno, les quiero platicar que ayer estaban aquí los de un partido político, no voy a decir cuál porque yo no voy a estar hablando sobre política. ¿Cómo se podría decir? No me acuerdo cómo se le dice, pero pues aquí nada más hablamos porque somos ciudadanos. Hablamos eso porque somos ciudadanos, ¿no? Bueno, están aquí los de un partido político en mi colonia. Yo no voy a estar escuchando su bocina con su música y escucho que están tocando la puerta, o sea, la reja de donde yo vivo. Y ahí son tres departamentos, pero solo están ocupados dos. Entonces, escucho que mi vecina sale y yo, rayos, yo me estaba haciendo la que no salía, ¿no? Y ya de repente veo que le dicen, ah, le podemos poner una lonita. Y yo, no, no, no ponga ninguna lona. Porque compartimos la misma entrada, o sea, si pone una lona es para los dos, para los dos departamentos. Y la señora, sí, sí, ya se la pusieron y todo. Y yo, no, no, no quiero una lona de un partido en mi casa. Y ya, este, bueno, yo no quiero una lona de partido en mi casa. O sea, obviamente, si alguien sí lo quiere porque lo apoya, pues está muy bien. Pero como yo no tengo un apoyo, este, genuino hacia alguno, pues no, no quiero tener de nada, ¿no? Y aparte, pues es por gusto personal, no quiero tener una lona en mi casa. Y ya, este, luego cuando fui a, cuando ya la pusieron y que salí a ver. Ay, no, no me gustaba, estaba muy, muy fea. Ay, déjenme doy la vuelta, es que Sharky me enreda. Estaba muy, muy fea. Y yo dije, ay, mi vecina, me dan ganas de quitarla en la noche sin que se dé cuenta. Y ya les conté a mis papás, les conté la historia. Ay, ahí está el perro este grande que me da miedo. Es que hay un perro grande. Que siempre anda por acá. A ver, Sharky. Vámonos. Chin. Ay, ese perro ya se fue. Listo. Es que sí me daba miedito porque dicen mis vecinos que ese perro, bueno, no sé si ese perro, pero hay unos perros grandes que luego son bravos, no sé si sea ese. Entonces siempre ando alerta. Aunque ando platicando con ustedes, siempre ando alerta. Pero bueno, les decía, yo estaba así como de que no, ¿qué hago? Les conté a mis papás y mis papás dijeron, no, pues no la puedes quitar porque pues si ella la puso, pues ella tiene el derecho de ponerla, ¿no? Y no te vas a meter en problemas. Pero yo dije, pero es que tampoco me pregunto y no, pues yo no la quiero, ¿no? Y yo aquí grabando todo el proceso del Sharky día al baño, ¿no? Perdón. Entonces yo dije, no, pues es que a mí no me pregunto y yo no la quiero. Y ya dije, bueno, mañana le voy a decir a la señora que si la puedo quitar o algo así muy amable, ¿no? Pues hoy me despierto y ya no está la luna. Entonces yo creo que el esposo de la señora la quitó y yo, ay, qué bonito, qué bonito, gracias. Me veo horrible porque ni me he maquillado, pero así va mi carita con la cretinoína, se me está quitando. Y tengo los ojos bien hinchados porque me acabo de levantar. Sharky, ya por favor, haz el baño que ya me tengo que ir. Me salí sin ponerme crema porque el Sharky ya quería salir al baño. Y siento ya la piel bien acartonada porque me acabo de lavar la cara y ni siquiera me puse bloqueador. Pero es que el Sharky ya estaba llori, llori que quería venir al baño. Entonces dije, bueno, no lo voy a hacer, no lo voy a torturar más de hacerlo esperar más. Amigos, me voy a maquillar aquí en la ventana. Me voy a poner esta niña sin amida para ahorita nada más por lo menos haberme hecho algo de skin care. Que la verdad no tengo ya tantas cosas de skin care. Ahorita está niña un chorro, pero bueno, me voy a poner niña sin amida. También aquí arriba. Regina agarró. Ay, qué droga de sangre es hasta. Alexa, ¿qué hora es? Son las 8 y 40 de la mañana. Ay, ya me tengo que ir porque si no, no voy a alcanzar a llegar. Solo me voy a hacer la ceja y me voy a poner mi, ¿cómo se llama? Mi bloqueador y todo eso. Pero es que no encuentro mi cepillito de la ceja. Acá está, ya lo he encontrado. Ok, vamos a ponernos el gelcito. Yo casi no me pinto la ceja, nada más me pongo este gel. Ya con eso se peinan bastante bien. Creo que le puso muy poquito. Ay, ahí está. Ay, no ando corriendo. Siempre quedo corriendo, me salen las cosas mal. Pero más tardecito cuando regrese me tengo que arreglar bien para irme a la plática. Bueno, mi crema ya saben, ya casi se me acaba. Ya me compré mi bloqueador. Me va a llegar creo que el domingo o el viernes, mañana. No creo si mañana me llega o me llega mañana la pila de la Dyson. No estoy muy segura, pero ya lo pedí porque el bloqueador ya se me estaba acabando. Y la crema, pues todavía tenía, tengo como para unas cuantas semanitas. Entonces no pasa nada. Pero el bloqueador, o sea, está intenso. Ay, no. Ay, perdón, dije, está intenso porque me acaba de llegar un mensaje de la serie de Bebé Reno. De una amiga, pues de que la están viendo, sí. Y yo también la estoy viendo. Y yo dije, nada más está intenso. Perdón, perdón, perdón. Ya saben que soy muy distraída y aunque a veces a unos les molesta que yo sea así, pues así soy a veces, pero no lo hago a propósito. Voy a poner tantito corrector. Siempre que digo, solo me voy a poner poquita base. O solo me voy a poner, este, ¿cómo se llama? Solo me voy a poner, este, cremita. O sea, termino agregándome molcajete y todo entero aquí, ¿no? Pues sí, ¿cómo de que no? Ay, no, es que yo no puedo, este, como que me siento rara con todos así mis granos. Aún no me siento como que ame mi piel. Que yo sé que debería de aceptarme, pero aún no. Pero bueno, ya con esto ya más o menos aguanto. Ahorita aún no sé qué diseño me voy a hacer. Porque mi amiga, la que me hace las uñas, que si son de Tijuana, se las recomiendo. Hace unos diseños hermosos, hermosos, hermosos. Solo que ahorita como me voy a poner solo gel y me voy a dejar las uñas minis, minis, minis. Porque a mí me crecen las uñas bien rápido. Pero se me estaban rompiendo mucho. Ay, como que me voy a agregar un poquito blush. Ay, ahorita llegando bien tarde, pido mi cita, ¿no? Este, un poquito de blush. Blush y nos lo difuminamos súper bien. Me han dicho como muchas personas en los comentarios de que mándame saludos porque va a ser mi cumpleaños. A mi mamá le gustan tus videos, mándale saludos. Les mando saludos a todas las personas que me han comentado. Les quiero mandar unos saluditos. Ahorita voy ya a revisar los comentarios para mandarles saludos a las personas que me lo pidieron. Y bueno, ya me voy. Bueno, amigos, ahora sí me voy. Y en la boca de la radio. Ahora sí me voy. Estoy no desayunado, pero traigo agua. Estoy lloviendo. Ah, no, llovió. Llovió en la mañana. Bueno, me voy. Estoy súper cerquita de donde me hago las uñas. Ni siquiera está. Hay sol para ponerme lentes, pero nada más porque quiero estrenar mis lentes que me compré en el Tienguis. Es de 30 pesitos que me creo bobo esponja. Aquí les voy a juntar evidencia. Pero bueno, nos vemos. Amiguitos, hemos llegado. Déjenme bajo. Yo con mi garrafón de agua. Les tengo una sorpresa. Si no es suficiente estar conmigo en estos videos, en este canal. Yo, si no sabían, hace mucho tenía un canal con mi hermana en el que subíamos muchas cosas en nuestra vida y así. Lo tuvimos que dejar porque cuando yo me casé y que ya vivíamos en casas separadas y por la pandemia era muy difícil grabar juntas. Casi no nos veíamos. Yo vivía un poco lejos. Y ahorita, y aparte, la escuela. Yo estaba estudiando, mi hermana también, y no nos daba tiempo. Siempre estábamos ocupadas con tareas, con proyectos. Pero ahorita, ya estamos libres. Así que, tenemos más tiempo y vamos a retomar videos. Así que díganos cómo. Se los voy a dejar por aquí el canal para que vayan a seguirnos si gustan. Y ahí vamos a subir vlogs, pues más juntas, más cositas diferentes. Ya salí de mi cita. ¿Y qué creen? Ay, iba a grabar mientras me estuvieran haciendo las uñas. Y se me olvidó. La onda tan entretenida y platicando con mi amiga. Y la luta se me fue la onda. Pero mire, me regaló este chocolatito. Por haber ido a hacerme mis uñitas. Amigos, pues ya, como les dije, se me fue la onda. No les grabé. Lo siento, es que, como es mi amiga, me pongo a platicar con ella. Me entretengo un buen rato y ya no sé qué onda. Pero le déjenme, les enseño. Me quité el acrílico porque... Como que tengo las uñas ahorita un poquito débiles. Entonces, y además la forma como me la estaba poniendo, que era cuadradita. Que me encanta cómo se ve cuadradita. Se me estaban rompiendo mucho las esquinas. Entonces, me quité el acrílico y me puso un gel para fortalecerlas. Entonces, traigo puro gel ahorita. Miren qué bonito el diseñito. Es color verde. Déjense, los muestro bien. Mis colores favoritos son el beige y el verde. Y miren. Ay, aquí me quemé. Pero miren. Me hice estas como onditas. Y unas ahoritas. Y miren, el del otro lado, pues, es igual. Nada más como que invertí algunas cositas. En este son dos ahoritas. Y en este son... Ay, también son dos. Pensé que eran tres. Pero sí. Está muy bonito. Me gustó mucho. Y solo es por tres semanas. Porque tengo citas. Yo ya tengo todas las citas del año. Regreso cada tres semanas. Y como me regaló un chocolate. Y la verdad, amigos. Es que como no he desayunado. Yo ahora tengo que agarrar camino para mi casa. No estoy lejos. Espero que no haya tráfico. Pero, pues, me lo voy a comer nada más para tener la energía. Y ahorita que llegue a casa, pues, ya me hago un desayuno. Porque tengo que trabajar. Tengo que terminar unas cosas. Y luego tengo que terminar de preparar mi conferencia. Que va en el Ibero. Me tengo que arreglar. Y todavía falta tomar unas fotos para lo del bazar. Entonces me voy a comer este chocolate. Y no sé qué es ese de desayunar. Creo que me va a pasar a Calimax. Calimax. A comprar unas cositas. Está muy rico el chocolate. Ya no les grabé. Pero vine a Loxo a pagar el agua. Amigos, tremendo frío que está haciendo en Tijuana. Bueno, van a decir. Ay, ni es tanto frío. La verdad, no. Está solo nublado. Pero está haciendo bien tecito. Y está heladito, ¿no? Entonces, sí. Dejen. Voy a ir ahorita a mi casa. Al lado de una tiendita. Voy a buscar unas gomitas. Ponen unas fotos que tengo que tomar. ¿Quién sabe qué andan haciendo unos niños como que con bicicletas? Como por la primavera. Como quedan todos en bicicleta. ¿Quién sabe? Pero bueno. Yo voy caminando a la tiendita. El video pasado del vlog les gustó mucho. Entonces por eso les estoy grabando otro. Vamos a ver si hay gomitas. ¿Espesos? 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 ¿Es de chichita de uro? Voy a llevarme. Esta es para las fotos que tengo que tomar. No encontré de otras. Entonces van a tener que hacer estas. Y traigo una sopa. Porque se me antojó una sopa. Me voy a hacer esta sopita. Porque se me antojó. Sé que en sí no es un desayuno. Ahí parece que como bien mal. Es que cuando tengo cosas que hacer en la mañana. Casi nunca desayuno. Lo siento. Como lo he puesto que ya lo de las uñas. No desayuno. Voy a tirar también esto. Entonces. Ay, ni le he prendido. Y yo aquí como de que. Ay, ¿por qué no se? Ay, ¿por qué no se empieza a calentar mi agua? Déjenla ahorita nada más. Lo voy a tapar. Con la tapa. De hecho se me rompió la tapa de este. Así que bueno. Ok, vamos a limpiar aquí. Este es de mi esposo. Pero siempre lo dejo aquí. Todavía me falta limpiar. Hoy toda la cocina. Hay un desastre, amigos. Es que la verdad. He andado muy, muy ocupada. De hecho, porque tampoco he podido. Dejen cierre la ventana. De hecho, tampoco he podido. Estarle subiendo como que los videos a tiempo. Si se dan cuenta. Estoy tardando más en subirlos. La razón es. Porque a veces los grabo. Pero no tengo tiempo de editarlos. Y todo eso. Y luego. Otro de los problemas. Es que YouTube está tardando mucho en subir mis videos. No sé por qué. Pero o sea. Yo estoy. Este. Lo edito. Lo voy a subir. Y tardo hasta dos días en subirse. Entonces. Déjame paciencia. Sí. Porque a veces me dicen. Como que Natalie. Yo no nos había subido videos. Lo siento, amigos. Lo siento. Fíjense que ahorita. Que ya tengo tiempo. Como creando contenido. Pero que ya más gente. Me ha estado viendo. Porque pues antes. Eran como muy pocas. Pues uno va aprendiendo. Cómo tomar los comentarios. ¿No? Y. Algo que he estado aprendiendo mucho. Es. Algunas veces. De ese no. No tomarme en serio. Muchas de las cosas que me dicen. Por ejemplo. Ustedes saben que. Si me siguen de Instagram. Saben que mi contenido por allá. Es de. ¿Quién subo más esto? Para que me vean mejor. Bueno. Me pasé para acá. Porque también tengo que lavar trastes. Bueno. Les decía. Si me siguen desde Instagram. Saben que mi contenido. Principalmente. Es de. Decoración de la casa. Y yo les doy ideas. De cómo pueden decorar su casa. De una manera. Económica. Pero que se vea muy bonita. Y pues obviamente. No muchos están de acuerdo. Con lo que hago. Dicen que está feo. Que. No sé. Cualquier comentario. Que se imaginen. Y pues sinceramente. O sea. No voy a decir que no duele. Porque. Pues uno lo hace. Con mucha preparación. Uno gastó dinero. Y pues. Se imagina. Como que. Le va a ir bien en el video. Y pues no le va bien. Y pues bueno. Uno tiene que. Aprender de sus errores. ¿No? Ay. No he quitado los trastes. Que ya estaban limpios. Ahí se los quito. Ay. Y me he puesto guantes. Espérame tantito. Ahora más. Tengo que usar guantes. Porque como traigo gel. El gel se cae más rápido. Este. Si no te lo cuidas. Entonces. Tengo que cuidarme. Mucho. Aparte que estoy. Empezando con el tratamiento. De las niñitas. Y todo eso. Bueno. Ah. Les estaba diciendo. Entonces. Pues es difícil. O sea. Creo que como. Uno como espectador. A veces vemos a los creadores. Como que. No sé. No sé. No sé cómo explicarlo. Pero. Créanme que es complicado. En muchas ocasiones. Como que. Los comentarios. Las críticas. Y todo eso. Aunque muchos de ustedes. Luego me comentan. Como. En el momento. En el que empezaste a subir videos. Y que estabas. Este. Tenías que saber. Que ibas a estar expuesta a esto. Y es cierto. Es cierto. Es cierto. Pero aún así. Es como que. Uno no está preparado. Al 100%. Estás dando trastes. Igual vamos a. Como que es el momento. De razonar. De pensar. Y quería platicar de. Hay un video. Un trend. Bueno. No es un trend. Es simplemente un audio en TikTok. Que yo lo usé para un video. En el que dice. Que. Nuestra casa. Es como el reflejo. De lo que tenemos por dentro. Y. Y es muy muy cierto. O sea. Muchas personas a veces. Ya sea de decoración. O de limpieza. No lo limpian. Y no decoran. Porque. O están deprimidos. O simplemente. No se sienten. Bien. Como para. Para hacerlo. Ya sea por cualquier razón. Y es bien. Bien cierto. Porque a veces criticamos mucho. A otras personas. De que. Esta persona nunca limpia su casa. O es que esta persona. No la decora. La tiene toda. La tiene toda simple. O algo así. ¿No? Como que se nos hace. Muy fácil. Ay se me está. Moviendo. El criticar eso. Y. Vivir como. También en nuestro privilegio. De otras personas. Porque yo conozco muchas personas. Muy buenas. Pero. Viven en depresión. Porque. Tuvieron un. No sé. Perdieron un familiar. Perdieron un empleo. O algo. Y. Y en su caso. Se ve reflejado todo eso. Y a mi me pasa mucho. Cuando estoy triste. Cuando tengo. Muchos momentos de ansiedad. Igual. Me siento así. Como que. No sé. Como que. No puedo más. Como que. Necesito ayuda. No sé. Si ustedes. Quieren mejorar. Su estado de ánimo. Como están. Este. Porque. Porque a veces. A mi me pasa. Que estoy. Me siento mal. Me siento triste. Pero nada más. Me paro. Y me pongo a limpiar. Y curiosamente. Como que. Saco todo el estrés. Que traía. Uy. O algo así. Saquen su estrés. Con su casita. Límpienla. Póngala bonita. Y van a ver. Cómo se van a sentir. Mucho. Mucho. Mejor. Y no quiero comentarios. Atacando personas. Porque. Y luego. También. Ustedes. Se atacan los unos. Con nosotros. Que. Si alguien me defiende. Algún comentario malo. Luego. Se ataca. A la persona. Que me estaba defendiendo. Entonces. No. No seamos así. Seamos buenas personas. Este. También. No saquemos. Malas cosas. De nuestro corazón. Ahí reflejamos. Lo que tenemos dentro. Cómo. Cómo. Pues sí. Cómo nos sentamos. Cómo hablamos. Cómo nos. Cómo convivimos. Porque también. Al girar las redes sociales. A veces. Lo vemos como muy fácil. Y que. Le voy a dejar un mal comentario. O voy a atacar. A esta persona. Que está defendiendo. A tal persona. En un video. O sea. Pero. Por favor. Seamos. Lindos. Y amables. Ya no me voy a lavar este. Y me voy a poner a comer. Yo aquí guardo mis platos hondos. Entonces. Voy a agarrar este. Voy a servir mi sopita. En este platito. Ay. Qué rico huele. Ay no. Qué emoción. Sé que esto es una comida. Pero se me antojó desayunar esto. Aparte que ya son casi las 12. Pues es tardecito. Todos me van a criticar. Y fue una. Ni modo. Ay qué rico. Amo las sopas. Es algo que yo. No saben cuánto lo disfruto. Miren qué bonito se ve en este platito. Amigos. Estoy viendo esta serie de bebé reno. No sé si ya la vieron. Perdón. Si se movió. Es que el charqui está aquí. Está. Buenísima. Fuerte. Ahí está la copita. Eso que ven aquí. Es donde le servimos las porquetas del charqui. Perdón. Pero está buena. Está fuerte. Si eres muy sensible. No te recomiendo verla. De hecho. En los capítulos. En los que están fuertes. Viene un anuncio. Como de que. Esas escenas son fuertes. Si no las quieres ver. Mejor quítalo. Amigos. No les he dado update. Pero estoy aquí. Haciendo la presentación. Que tengo que. Hay mucho ruido. Porque andan como arreglando por aquí. Justo empecé a grabar. Y empezó a sonar ese ruido. Que no sé de que. Están arreglando algo. O no sé. Bueno. Estoy aquí preparando mi presentación. Para la universidad. Donde voy a ir ahorita. A platicar. Y ya que termine. Les. Me voy a arreglar. Bañarme. Y me voy a ir a la casa de mis papás. Preparándome para la plática. De más tardecito. No sé. Aquí ando viendo. Últimos detalles. Amigos. Creo que es el peor vlog que he hecho en mi vida. Porque se me ha habido agrapar de todos lados. Pero miren. Aquí estoy llegando a la universidad. A la que voy a dar la plática. Ando bien emocionada. Esa es la tercera vez que vengo a dar una plática aquí. Y ahora va a ser de cómo crear contenido sin morir en el intento. Entonces ya estoy llegando. Ya el maestro ya me confirmó que ya está ahí. Entonces ya estoy llegando para allá. Pero todavía no viento. Entonces todavía no llega nadie. Bueno, entonces aquí esperamos. No importa, aquí los esperamos. Soy la niña de las notes. Tengo. Por favor, le di otro salón para que no sea aquí. Arte a siete. Sí. ¿Entonces este martes no hay que hacer? No. No, ya.